ahora estoy haciendo unos dibujitos que quiero imprimir para pintarlos con mi prima mirada creo que elija algunos porque a mi me han gustado 11 a ver si les gusta para imprimirlos mira que bonito este, el que más ilusión me hace es este que tiene un boba porque ya sabéis, yo y los bobas y después este porque me recuerda a mi gatucho y a mí pero estos son los que he elegido a ver al final cuántos hacemos así que sí este está chulo la luna está, o que estoy sobresaliendo buenas, uy que plano porque hay mucha luz aquí y muy poquita aquí pero bueno el caso que voy a escoger, que voy a poner esta semana que entra, esto hace meses que no lo hago y la verdad que iba mucho mejor porque los sofistas mejor planeados, me siento más cómoda y voy más rápido porque me levanto tarde últimamente y no me da tiempo, aunque quiero cambiarlo quiero levantarme temprano, soy una persona productiva así que aquí tengo todo, está todo destartarado, lo veis? o sea, no vamos a, es que tengo ropa de verano, invierno, no sé se me ha complicado la cosa así que voy a coger una prenda porque vuelvo aquí mi madre me dice que me ayuda, uy mi cama sin hacer, obviarla, vale mi madre dice que me ayuda pero que elija una prenda y ella me ayuda a hacer el look entonces yo dije, ok, me gusta, pero claro tengo que elegir una señora prenda así que voy a elegir cuatro porque tengo cuatro diestas de maná para ir a clase y ya vienes el domingo lo voy pensando poco a poco voy sin maquillaje y sin nada, es que mira que ojeras, no puedo pero bueno, ser natural está bien o eso es lo que me intento decir y asumir, así que vamos vale, estos me los puse, creo que antes de ayer, bueno están lavados no entonces me gustó mucho como se me quedó con este jersey que es de mi tía de hace, no sé, 30 años, entonces me gusta, lo veo muy ochentero así que este va a ser uno, sobre todo los lunes que voy muchas horas veis mi perro ahí arriba, no sé vale, vale, o sea, me he hecho un moñete porque no sé, es que algo vea con algo así, canela debajo y unos pantalones vaqueros que creo que va a quedar muy bien no lo sé, así que me lo voy a probar y ya os digo, si lo veis en el vídeo pues me he buscado esta pared que estaba en el armario de los vestidos o sea, en fin me quiero poner un vestido entonces no sé, si volveme este pero claro, este es que lleva aquí una abertura y después tengo este que es veranigo, pero yo creo que me hace mucha gracia entonces, no sé si ponérmelo y digo, esto todo de blanco voy a quedar, no sé, voy a ir viendo cuál me pongo a ver si te encuentro solución a este si no, pues este con un cuello alto debajo bueno, y hasta aquí mis looks de verdad, esto y por cierto, ayer me compré este libro es que marco así por dónde voy después tipo, ah, tienen como cositas mis libros por dentro este, mirad qué bonito me he comprado el otro de Circe que es igual así, del mismo estilo a ver, esto pone aquí, de la autora de Circe porque yo este me leí hace un montón me leí como 50 páginas los estoy leíndo a mi madre y a ver qué tal que no quiero llorar, pero yo le haré y después me he comprado como estos post-its los veis que son así pastelitos súper monos súper baratitos también estos no los encuentro estos me gustan más porque son más pasteles pero no los encuentro entonces, no sé no sé qué sitio lo compré así que voy a leérmelo y también este fue mi regalo de Reyes me estoy leyendo el principito que justo la profesora tengo que hacer como una cosa en clase de leer el principito os lo contaré así coño, queda duro buenas quiero pintarme los uños una de cada color que no sé si esto va a quedar bien pero estos son los colores bueno, esto lo veis un todo de color pastel creo que me voy a pintar rosa azul después este uy este así creo que quedarían bien no? no? ¡Gracias! 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 Buenas, uy, 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 vengo todo amarillo y vengo a devolver unos libros. Se ve que parezco un girasol o un canario. ¡Mira que chulo las uñas! Voy a grabar un vídeo para clase así Yo creo que es muy buenísima Y quería comentar que me he cambiado el fondo ¿Lo veis? Es el viaje de Chihiro Y me gusta un montón, digo tal Lo voy a enseñar porque estaba buscando que tenía que decir en el vídeo Porque me hago mini resúmenes Porque si no, no me acuerdo, o sea, es que tengo la memoria De un pez, o sea, de verdad, eh Entonces, voy a hacerlo Y ya me voy a comer Y a clase Odiando tener que comer a las 12 y media de la mañana Pero no pasa nada, se puede Mira, qué buena esta comida Es pollo con pimiento, con cebolla Tengo tres, y esto es integral Tiene una pinta, bueno, a ver si puedo coger esto Sin guiarla Mira, 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 mira Qué bueno, qué bueno, así que a comer, comer No sé quién es la persona, pero esta frase Es demoledora, o sea Alba reportando sin una pizca de maquillaje O sea, se me ve que estoy fatal, fatal He hecho ejercicio Mirad, mi office de ejercicio Un momento Se ve office de ejercicio Entonces, literalmente He bailado un poco Y he hecho así Cuatro veces así con esto Vale, pero bien, ¿no? No he hecho así Que esto pues, o sea Me explico, ¿no? Y ya está, he dicho suficiente Y ahora voy a hacer un trabajo Que tengo Voy a contar que hago en la universidad Para que así veáis que hago en este máster Y me he puesto una playlist súper chula Mira, es esta Que me gusta un montón Por favor, ir a escucharla Me parece súper bonita O sea, es muy relajante Y de verdad es una playlist de Para estudiar O sea, es calmada Y está súper bien Ahora estoy escuchando esta canción Buenísima Sí Y ahora pues tengo aquí El Google Meet Para conectarme con la gente Pero el trabajo Entonces Me apetece, no mucho Tenemos que hacer un blog Que creo que me está quedando chulo Y tenemos que hacer el trabajo final Que es de cirujanos Es como enseñar español A cirujanos O sea, eso está chulo Me gusta mucho crear Lo que son unidades didácticas Para algo tan específico Y tan complicado Así que os voy a enseñar Cómo va quedando el blog Os enseño si queréis Lo que es la portada A mí me hace mucha ilusión Me estoy divirtiendo un montón Porque a mí la creatividad Me gusta Lo que no sea creatividad Pues lo estoy dando un poco Del máster La verdad Pero bueno Cositas Que Daria lo veis Aprender al alba Claro Entonces aquí soy yo Mis blogs Materiales Puerto final Aquí he puesto Mi LinkedIn este Que es mi copyright Porque soy así Entonces Me está gustando un montón Ay por favor Si habéis visto ahí Mi estuche de barbel Así que Si ahora estoy haciendo aquí El sobre mí Que no tengo mucho Que puse esta foto Súper solaca Me gusta un montón Que esto Como maché Y así Y ahora le tengo que ver esto De aquí Así que vamos a seguir Vale buenas Estoy en Lefty's Porque me he venido esta mañana Entonces mirad que chulo Lo veis Me han gustado un montón Había más Y están muy baratitos Son tres Así que he decidido comprarlos Porque mirad Que bonos Así que voy para la caja Y apagar Las cosas Y esto para poner Las macetitas Mirad que chulas Es que todos los días Así Así durmiendo Y aquí tengo Y aquí tengo El máster Tengo Tengo ganas No Pero Es lo que hay que hacer Así que Vamos A ver si se ve La tucha Mirad Mirad la bola Y esto que me lo acaba Agrabar mi madre Que es el redondo Que había aquí antes Pero lo he quitado Porque hace mucho calor Ya Así que Estaba aquí cogiendo Bolsos Vale Porque si lo veis Aquí tengo bolsos Y me he encontrado Me he encontrado Nargatucho Este Pestosillo Durmiendo En fin ¿Me morderá? Sí Porque es muy mala Mírate Que graciosísima Ahora se está limpiando Muy bien 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 Muy listo Muy lista Buenas Me he vestido así Para irme a comprar A lo mejor Es algún plano De lejos Mirad que bonito Esto Voy a comprar Los aguacates Porque Quiero empezar Mi vida sana He engordado 5 kilos No me gusta Como me dio Así que los quiero Volver a adelgazar Y me quiero Mantener en forma Así que Voy a volver a comer Como vi yo De antes Que encima Me siento como Súper mal Si como No es porque Me estrese el peso Sino que me siento Menos fuerte Me siento con menos Vitalidad Y me apetecen Mucho cosas sanas Un gran garpacha Aguacate Ensalada Es que no me gustan Pero me apetecen Cosas malas Así que dicho Quizás Porque tengo que volver Otra vez a comer Sano Así que Voy a darle una chance Si me voy a comprar Ahora Me voy a vestir así Pero así no me voy a ir A clase Porque me tengo que ir De lila Así que después Me cambiaré Deseando ver Que pasa Y nos vemos Baja de precio Tienen buena pinta Así que Este para las fajitas Que están buenísimas Después las enseño Tira Tira Así duran un par de días De hecho daño No me miren mal No me miren mal Porque claro Soy de esas personas Que vieron Que vieron Dijo Que chulo Voy a mirar Entonces bueno Porque como no sé No sé interactuar con cosas De forma sana Y no Sin obsesionarme Pues aquí estoy Leyéndome los libros Como la obsesa que soy Bueno Esto es algo Característico De una generación Te voy a hacer un batido Con esta leche de almendra Que es buena Y esta fresita Que compramos el otro día Así que A ver cómo sale esto Y de la tuerca Y digo Dónde estará Dónde estará ¿La veis ahí? Por favor Qué risa O sea Sí Ay Ay Fresas Pestosas No pasa nada Por ese Pestosa Flor Ay Ay no la puedo quitar Señora Espera Váyase Ay no la puedo quitar Pobrina Espera Espera Bueno Tengo unos pelos Porque me hice unas tensas Para que no se me enredaran Y no sé si me gusta Después me las desearé Para la presentación Que tengo hoy Que ahora la enseño Está muy chula Y después A mi casa De Octavio A estar un rato allí Porque me tengo que estar aquí Todo el día Me venía hasta ahora Que súper tenemos A las 7 O a la Una Porque no tengo más buses Entonces Pues aquí estamos A ver Universitaria No sé dónde iría Creo que iríamos por ahí a comer Así que os enseñaré El día Básicamente hoy voy a Trabajar Voy a hacer las presentaciones Me quiero quitar todo Ya Me quedan como 6 trabajos No quiero quitar A ver si Ya estaría Y bueno A ver qué tal esta semana Pato Me encanta que se le puedan ver Las patitas Ay Qué mono Ay Va a saltar Oh Qué bien Esa súper chulo Rocío Tiene buena pinta Aunque nunca lo he probado Mira eso es mío Si quieres coger también pollo Bueno pues resulta que me he comprado un boba Vale Un boba Yo estoy haciendo el curso este Que no me gusta nada Pero bueno Creo que se ha quedado chulo Mirad Es el 20 diapositivas En 20 segundos Y es un rollazo ¿No veis? Ay no puedo pasar Va de medicina Entonces ¿Veis? Está muy chulo Uy Espérate Está muy chulo Pero claro Sin más Mira qué bueno Tiene buena pinta ¿no? ¿De dónde es? De la tienda al lado de mi casa ¿Qué? ¿Te vienes a la Elche? Mira ¿Cuál es? No sé cuál es ¿Ese? No ¿Ese? Ok Buenas Habéis visto el batido Que me hizo mi madre O sea Se ve súper perfecto Mirad mirad Ya estoy aquí Que está Mi compañero jugando Y haciendo cositas Porque me ha adelantado Y así no estoy sola Así que ¡Vamos! ¡Alejame! 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 que tiene que ver el labio no 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 entonces si me estoy un payasillo todo esto y creo que me voy a llevar porque es integral y yo creo que una lonchita de estas me cabe la cena o sea el aguacate y el huevo esta noche enseño es frío mira que chula la bolsa está muy bueno eso ahora por chocolate me he cambiado la tercera vez que llevo otra camiseta pero no pasa nada y me he comprado esto y ahora voy a hacer los deberes ¿por qué? no sé ah porque es de caña de fruca y lo pones no es a la que no te da alergia me dan todas yo tengo un boba mi madre quiere una trencita de esas que está buena ¿cuál vas la coge? ah ese dale dale ¿cuál será la elegida? chan 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 la primera ay cuidado 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 ¡comi! lo caracoles churros con este cafetillo súper bueno mi mamá ya se la comió así que vamos a ello ¡sí tí!